De acuerdo a la planificación establecida avanzan los trabajos en la segunda etapa del proyecto de regeneración urbana que comprende la avenida 24 de mayo y las calles que la conforman, según el coordinador del proyecto Enrique García, se encuentran en la fase de culminación de la colocación de la estructura de pavimento en dichas vías y debieron comenzar con el proceso de asfaltado en la calle 10 de agosto y 24 de mayo y otros sectores. Sin embargo, un daño en la transmisión de agua potable que va hacia los tanques de San Cayetano Alto nos impidieron realizar este trabajo y nos arruinaron prácticamente los trabajos que habíamos tenido hechos el día de ayer respecto a la imprimación. En este momento la UMAPAL está corrigiendo ese daño en esa transmisión y tendremos que esperar un tiempo perentorio hasta que los daños que se nos ocasionó por la humedad que produjo en ese sector, el daño este de agua potable, se seque y podamos nosotros continuar con el proceso de asfaltado. Asimismo señaló que se encuentran laborando en la ubicación de ductería para las redes de telecomunicaciones, energía eléctrica y fibra óptica municipal en la acera oriental de la 24 de mayo. En ese sentido, como habrá podido observar la ciudadanía, estamos haciendo con mucho cuidado, inclusive parte de ese trabajo se lo está haciendo manualmente con la finalidad de no dañar las raíces de los árboles que se ubican en el parterre de esta importante arteria vial de la ciudad de Loja. El propósito del municipio es conservar a toda costa la vegetación existente sin afectarla en absoluto. Por eso es que se está haciendo un trabajo muy minucioso, tal vez un poco más retrasado que lo que se haría con una máquina, pero vuelvo y reitero, la finalidad es salvar las especies vegetales ahí existentes. También los trabajos a decir de García se están ejecutando en las aceras que forman parte de la primera y segunda etapas con la colocación de una mezcla de gres con hormigón moldureado. Y en otros sectores estamos colocando porcelanato antideslizante. El porcelanato antideslizante, que es un material exclusivamente fabricado para este proyecto en esos colores, está colocándose en las avenidas principales que comprende el área del proyecto. Esto es en este momento en la avenida Emiliano Ortega, pero también irá con este mismo material la avenida 24 de Mayo, la Eduardo Kingman, Gobernación de Mainas, Avenida Universitaria y finalmente lo que es la Juan de Salinas. En este sector, de igual manera, se puede observar la colocación de las tapas de los pozos respectivos de alcantarillado, agua potable, telecomunicaciones, energía eléctrica y fibra óptica municipal.